¿Dónde? ¿Dónde estás? Llevo rato llamando, ¿dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no Uno perdona pero ¿quién borra las cicatrices? Sin avisar la vida te pones un par de quizzes Llevo más de diez borradores de las cartas que hice Y como quiera no sé si vas a entender lo que dices ¿De qué me vale tener una fortuna si por dentro me quiebro? Este capítulo cierro Si eres canso pa' mi cerebro Solo llorando pero en un ferro Mala Mala Tu viste mala Tu viste mala No seas mala Deja que te lo haga por última vez en mi cama ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no Como cuando no se riegan las flores Baby estoy triste Estoy triste Si te ponía a gritarle en el cuarto ¿Por qué te fuiste? Si te viniste Yo dormía fácil ahora no encontré el sueño Me voy pa' la calle a enfriar este infierno Parle gata me piden que sea su dueño Tengo el corazón roto pero no le enseño Mami Blind out de pie a cabeza Dios me cuida Espero que a ti también Me levanto más cabrón de toda mi caída Mírame en la disco bailando espoteado en una esquina Yo pensaba que sí, pero la verdad no te conocía ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no No corre la amanecilla de tu t Help Y U amis RET ELA RET ELA RETaccord RET and RELAT M PBS F ignorance RET Gracias por ver el video.